Se queda de rebote a dos randos, el tic por arriba, atención con B No levantó mucho la pierna Luis Alfonso Spel Me parece que sí, atención, el toque largo para Obuchu Guayo Pereira, sería el Obuchu, igual Ganescon, 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 mano a mano, enganchado para la zurda, puta fiel ¡Gol! 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 ¡Es un Fórmula 1 el ganés! Le metió precio de Gerson Pereira No le pegó a la pelota Me dio la cinta Mano a mano con Pereira lo enganchó Lo hizo sufrir a Hilton Y cuando lo tenía de rodillas Le mete el puntapié Gol del ganés James Obuchu Se estrena como goleador militar Gol al Castelter Mano a mano lo dejó a uno, así por arriba ¡Gol! 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 ¡Gol!